¡Está Juan Minugín acá en el estudio! ¡Hola, Juancho! Bienvenido. Primero tengo que contar las dos personas con las que hablamos de vos. ¿No? O sea, llamamos a Marta el otro día. El otro día hablábamos con Marta Minugín. El viernes, jueves. Una nota breve porque fue como un toquecito y de repente dijo... Me tengo que ir, chicos. Acababa de llegar de Múnich. Estaba en Frankfurt, de Múnich. Acababa de llegar, nos atendió en un ratito y dijo... Bueno, chicos, gracias. Pero te mencionó. Y el otro que hablamos es Osvaldo Ardiles. Hablamos de vos. ¡Ah, es verdad! Te mencionamos. Escape a la Victoria está igual. Está igual a vos. Igual. Y además, bueno, ya lo puedo contar. Sí, hablamos varias veces durante la pandemia. ¿Lo contó él? Mucho. Hicimos muchos zooms con unos productores ingleses que estaban enloquecidos para hacer la serie de Ardiles. Tu primera entrada en ese Zoom, ¿cuál es la reacción de esos productores? Por una cosa es que te ven a vos entrar al Zoom. Dicen, this is the guy. No, los tipos me dijeron, en ese momento, unos ingleses me dicen, no, nosotros somos fanáticos de Ozzy, no sé qué. El tipo es como cofundador del Tottenham, no sé qué. Porque queríamos hacerlo y de pronto, y todo el tiempo nos decían, pero este actor es muy parecido, es muy parecido. Y además, después vimos que hacías, que eras actor, porque yo venía de hacer los dos papás. Hacías películas, todo, así que queremos hacerla con vos. Hicimos ese Zoom con el hijo también de Ozzy. Él produjo unos documentales sobre su padre y qué sé yo. Después el proyecto no prosperó, pero estaba bueno. No, y te digo más, lo llamamos a Ardiles el día del estreno de la película de Bob Marley, porque él había tuiteado, Bob Marley se hizo, se fue a vivir a Londres, se hizo fanático del Tottenham, él era el ídolo del Tottenham. No llegaron a intercambiar mucho, pero como que mucho cruce con Bob Marley. Pero podrías haber cruzado a Ozzy en Londres vos también, obviamente. Sí, 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 obvio. Esperá, el hijo de Osvaldo Ardiles, ¿se parece menos a Ardiles que vos? Muchísimo menos, no se parece nada a Ardiles. Yo sé, es que creo que igual cuando yo tenga la edad de Ardiles ahora no me voy a parecer a él. Él ahora no se parece al joven. No, 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 él ahora está pelado, le creció la nariz. Hizo el documental de Malvinas, el hijo de Ozzy, de Cono, el viaje de Ardiles y Villa que tuvieron un accidente. Exacto, bueno, la película tenía un poco que ver con... Claro, claro, ¿no? En este instante tiene el pelo igual, chicos. ¿Jugó en el París al Germain? ¿Estás viendo esa foto? No, es impresionante. No, no, es que a mí mismo me impresiona, ¿eh? Es increíble. Parece más deportista Juan que Ardiles que era futbolista. Cada vez que cumple años Ardiles, tipo, en las menciones en Twitter, en Instagram, son miles a miles. Miles, miles, miles. Bueno, lo más divertido de ser, no sé vos decime qué es lo más divertido de ser actor, pero de golpe sos Guillote. Sí. Gente que no se parece en nada y... Fuiste Guillote, ¿cuánto tiempo duró ese rodaje? El rodaje duró como cuatro meses, pero fui más tiempo, porque ensayamos dos meses duros, duros. ¿Te metiste en personaje los cuatro meses o no te lo llevabas a casa? No, me lo llevaba porque eres muy intenso. Eres un personaje muy pregnante, además. Él, como Abel, bueno, todos lo conocemos. Sí, 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 sí. Es muy pregnante, lo estudié mucho también, entonces... ¿Te encontraste con él? Sí, un montón de veces. ¿Y qué indagazo? ¿Es más observar o es preguntar y observar? No, es... Yo lo que trataba de hacer siempre con él, que nos encontramos mucho en la casa de él y qué sé yo, que eran encuentros muy largos los dos solos, como de pasarle el momento de las anécdotas, las fotos, esto, mira, y esto pasó acá, y Diego acá, no sé qué, a que se apague todo eso. ¿Llegaban a aburrirse juntos y buscabas esos momentos más? No sé si aburrirnos, pero sí que se ponga más emocional la cosa. Él es un tipo muy abierto. No le cuesta nada. No le cuesta, no le cuesta. Está en modo. Se te pone a llorar la anécdota, se te pone a llorar. Sí, pero correnos un poco de las anécdotas, viste, ir como más a los miedos, las vulnerabilidades, como trataba de encontrar eso y ahora que es abierto. ¿Te la abrió esa puerta? Aparece eso. Un montón, un montón. Nadie que yo conozca, me parece, lo puede llegar a imaginar a Coppola vulnerable. Por más que él quizás lo sea, con vos lograba abrirse y decirte, esto me da cuiki, esto me emociona. Sí, hablamos mucho de la época de la cárcel. Hay un capítulo de la serie entero que es sobre ese momento de la cárcel y qué sé yo, el jarrón, toda esa historia. Sí, 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 hablamos mucho. Se abrió mucho con esas cosas. ¿Tuviste? ¿Son seis capítulos, perdón? Son seis capítulos, abarcan. ¿Cada capítulo es un tema o cuento una historia lineal o supuestamente uno es el jarrón, otro la cárcel, otro Diego? Cada capítulo es una época, es una época, arranca en el 85, 84, 85, antes del Mundial. Cuando lo agarra Diego, más o menos, 85. Sí, después hay un capítulo flashback que es él en... Ah, perdón, estaba la anécdota que tira las rochas. Ah, bueno, hay muchas anécdotas que él contó. La serie, para mí es importante aclarar, es un juego, es un juego hecho por Wino, propuesto por Wino de contar la vida de este personaje que es disparatada la vida de él. Es un excéntrico. Es un excéntrico, tuvo una vida muy extravagante y muy alocada y contarla también un poco como un juego. Entonces, cada uno es como una película de una época determinada, tiene la estética de eso, se filmaron, se filmamos con cámaras, digo, filmamos con VHS, con beta. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Se nota eso? ¿Se percibe? Se re nota. Porque es como cuando a Pan grabó con micrófono, la gente levanta, no, no se importa. No, no, acá lo recontranotás. ¿Y él entraba en el juego? Digo, él sabe que están haciendo un juego. Sí. Es que yo siempre le dije, mirá, yo no estoy acá para imitarte, o sea, no es un coso de imitaciones. Vamos a, yo estoy tratando de pescar la energía que vos tenés, cómo mirás, cómo pensás, cómo pedís un café, qué pensás cuando alguien te dice no sé qué. O sea, encontrar ese funcionamiento que tiene y a partir de ahí tomarlo como un personaje de ficción. Para mí es un personaje de ficción. Él es un poco un personaje de ficción. Pero la imitación no le incorpora, viste que Coppola es un chabón que es bastante imitado, viste, con frases como súper cortitas. ¿Eso lo podés incorporar también? Hasta con una cosa divertida para vos. Y hay gestualidad que está bien agarrarlo. Eso desde ya, porque es sobre la vida de él, sería muy chocante que digas, che, pero este flaco no se parece en nada. Claro, claro. No hace nada igual. No, 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 eso seguro. Pero estábamos mucho más concentrados con Wino, con Wino, Ariel Wino, ahora de director, Héctor, en encontrar la energía que en encontrar el gesto. Después el gesto igual vino porque, como decís, es un tipo imitable, Coppola, digamos. Es un tipo muy personal. Pero cuando se propusieron con Wino decir encontrarle la energía a cualquiera que te escucha y dice, bueno, pero es obvio cuál es, todos lo conocemos a Guillote. Y era esto más, una cosa íntima que... Lo que pasa es que también la idea de la serie era contar también un poco el lado B, viste, el lado que no vemos en los programas de... ¿Y él lo quería contar? Sí. Sí, él quería contar todo. Sí, él estaba abierto. Todo legado. Ya escribió el libro hace unos 10 años. Sí. Un libro que es un plan un poco mis memorias. Buenísimo. Fumando abajo del agua, sí. A vos tuviste que leer, te hiciste un máster. Yo me lo leí todo, me vi miles de millones de minutos de YouTube de él, por suerte. Bueno, es un tipo que está muy... Yo la única otra experiencia de hacer un personaje vivo era Bergoglio. Una persona nada accesible para mí. Y no te pudiste entrevistar con él, nada, no lo viste. No, 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 y además no hay tanto material de archivo de la época que yo hacía, que es cuando era Bergoglio, ¿no, Francisco? Entonces había muy poco. Pero con Coppola era lo contrario. Pero por eso igual también, más allá de que era un personaje fascinante, tampoco es que dije sí inmediatamente porque quería entender para dónde se imaginaba Wino ir. Y pará, y las reuniones con Guillote, cuando te empiezas a contar historias de la vida, ¿te pasó que de repente dijiste, che, Wino, me acaba de contar una cosa que para mí debería estar? Yo me empecé a reunir con él cuando ya teníamos los guiones consensuados. Se encargó otra gente. Se encargó otra gente. Ya lo armaron, claro. Estaba armado. Me contó muchas cosas que no están en los guiones y no están en ninguna anécdota de la tele, digamos, cosas mucho más personales, más íntimas, más privadas, que no son para... que involucran a otra gente. Sí, claro. No te pido que las cuentes, pero te quedaste boquiabierto en alguna. O ya la capacidad de asombro se agota en un momento, decís, es todo tan arriba que ya... Es que es... A mí me contó un par muy arriba. Sí, muy arriba. Y yo no sé que debe haber más, pero es como que da lo mismo. Es muy arriba, da un poco lo mismo en el sentido. Y también nosotros en la serie, y a mí yo se lo aclaré, Guillermo, y lo aclaro un poco en general. Nosotros agarramos hechos y los exageramos. Y nos volvemos una serie de ficción, una comedia de ficción muy divertida. Entonces, la serie es muy divertida. Digo, no es una biopic tradicional. Entonces decís, no, espera, acá Churchill no dijo exactamente esto. No, 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 no. No sabes a la bicera. No, está bien. Pero pará, tenés que capturar el espíritu de Guillote. Iba a decir parecerme, pero mirá la vuelta que di. Capturar el espíritu de Guillote y no parecerte al Guillote de Esbaraglia de Jean-Pierre Noére. Sí. O no. O eso no le da bola, no te fijás. Yo qué sé. Si alguien lo ve parecido o no, porque ya hubo serie de Diego. Sí. Y Leo, que para mí no era parecido, pero le captura para mí el espíritu. Sí, recontra, recontra. Sí, hablé con Leo, con Jean-Pierre Noére, pero con Leo hablamos. De hecho, Leo vino al rodaje un día, ya estaba de Coppola. Sí, sí, sí. No, los dos la verdad que coincidíamos. A mí me dio un abrazo de Coppola acá. Sí, sí, sí. Un abrazo de Coppola. Que te toque, te mete la mano en los huevos. Sí, sí, sí. Bueno, Leo ya es así también él, él mismo. Yo le digo a Coppola, pero era un toque él. Sí, sí, sí. No, no, coincidimos con Leo con la idea de que en realidad uno va a buscar la energía. Suena medio, obviamente estás con el ojo súper entre mirando miles de cosas, los detalles, cómo dice las heces, cómo para las pausas que hace, cómo estructura las oraciones, todo. Y los gestos, las manos. Pero de verdad, si te quedás en eso, es muy difícil después hacer pasear a ese personaje por lo que le pasa en los guiones. Y hay una diferencia, encontrás una diferencia entre, por ejemplo, no sé, ahí veía en el tráiler que lo veíamos de fondo, la anécdota de las rosas, y es la típica anécdota que él te la va contando como, Nápoles, y te la va contando así, entre eso... 89. Claro, entre eso y... Titula él, titula él. Sí, sí, claro. Noche. Y hay diferencia entre cuando te cuenta eso y cuando se habla de la época que estuvo preso, cambia el... No solamente el tono, la estructura. No, 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 la estructura es la misma. Cárcel. Caseros. Dolores. Diego, con una ventanita, Diego con un colchón. Sí, sí, sí. No, no, es que él, bueno, es un gran relator de su propia vida. Sí, claro. Por eso también me parece que la serie tenía que... Y fue una idea muy inteligente de Wino de correrse de una biopic, digamos, tradicional, en donde vas entendiendo los elementos psicológicos del personaje, lo van llevando por los eventos. La verdad es que no, porque él ya relató su vida por todos lados, teníamos que hacer algo distinto. Y por tu edad vos tenés 48. O sea, viviste el momento del jarrón, lo viviste a pleno, o sea, lo consumiste. O estabas en Londres, quizás, ojo. La estatua viviente. La estatua viviente, en el Covent Garden. Si estaba a cabo en Londres, o sea, no lo tengo tan presente, porque no lo tenía tan... O sea, me acuerdo, pero vagamente, lo tuve que estudiar ahora para esto, ¿no? Y descubriste algo que... Yo no sabía que había pasado esto así. Sí, le pregunté un millón de cosas, porque no lo tenía tan presente todo el tema con el juez este, con las chicas que... Samantha y Natalia. Bueno, todos esos personajes no están, digamos, con esos nombres. Claro, sí. No, no, y la verdad que me vi miles de millones, porque además en ese momento él también dio muchas entrevistas. Mauro Viale, hay entrevistas larguísimas. Nelson Castro, o sea... No, Nelson Castro no, otro. Mauro Viale es seguro. No, Mauro Viale es seguro. Hay una entrevista muy... House organ del caso, sí. Claro. Una entrevista histórica. Hay una entrevista histórica en el auto. En un auto que es cuando lo van a detener, que va con el periodista, que lo detengan. No, es impresionante. Que puede ser Jorge Pizarro. O puede ser Sergio Hendler. No, Sergio Hendler no, Sergio Hendler no. No, porque estaba. Nelson. Nelson. Néstor, Nelson. Igual Néstor Ibarra puede ser. Néstor Ibarra, Néstor Ibarra. Néstor Ibarra. Y todos los demás tienen sus nombres. Todos los demás... Mirá, están con sus nombres está Susana Jiménez. Sí. Eso, ¿qué personaje aparece? ¿Jiu-Jitsu? Sí. ¿Jiu-Jitsu? ¿Mónica Antonopoulos? Mónica que hace Jiu-Jitsu, que es espectacular. Me gusta Jiu-Jitsu de Mónica, ya la estoy esperando. ¿Susana quién? María Campos. Bien. Después está Carlitos Menem Jr., que lo hace Sullivan, que está espectacular. Está Daniel Scioli, que lo hace Varón, Fede Varón. Daniel Scioli. Daniel Scioli, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Está espectacular. Está Karina Rabolini, que lo hace Mari del Cerro. Está Alejandra Paradón, que lo hace... Me vuelvo loco. Que lo hace... La retomía de una caída. Sí, sí. Adabel Guerrero. Muy bien, Félicis de Warrior. Y para... Bueno, ¿Poli Armentano? Ay, perdón, ¿Poli Armentano? Es un capítulo entero. Sí, sí, lo hace Joaquín Ferreira, que está espectacular también. Ahí hablaste con Guillermo de... Digo, más allá de lo que esté en la serie, hablaste... No sé si podés contar, pero ¿te dijo cuál es su teoría? O lo que él cree. O te relató esa noche, volvíamos, pasó esto. Me relató esa noche, no, no me dio una teoría cerrada. O sea, la verdad que tampoco es que me enteré de cosas que diga, esto me lo guardo porque esto es un... Si lo digo... No iba de confesiones. Pero él... No, yo tampoco ir a buscar... Él abre mucho. Sí, abre mucho, pero yo iba a lo emocional, ¿viste? A cómo tramitó esas cosas emocionalmente, más que... Che, pero ¿qué pasó? La serie tampoco... No intenta ser una serie controversial, entonces revelar, a ver que... Uy, entonces todos, viste... No quiere decir que el lunes no haya un montón de gente hablando de cosas y que sea escandaloso, pero no tiene esa intención la serie en principio. Es medio... Se me ocurre un paralelo, nada que ver, pero... Lo pienso como un personaje tipo Negro Olmedo, en ese sentido, ¿no? Es como una serie de un chabón que es una suerte de como de pico de argentinidad en un montón de aspectos, ¿no? Para mí sí, para mí es la manera también de contar un montón de aspectos exactamente. Ahí está con Susana y... Susana y Susana. Ahí con Susana. Susana está igual. Susana está... No, y te digo, el trabajo, los quiero nombrar porque realmente el trabajo de Nati Mendiburu, que es la directora de arte, Juli Rugo, lo que es el de vestuarista. Bueno, Loli Jiménez y Marcos Cáceres, que son los caracterizadores. No, el trabajo es espectacular. Muy feo en los edificios de foto. Viste que ahora se usa todo como luces de noche, eso como tipo... No, no, no. Un barrio cualquiera. El magro. También te digo, fue de las experiencias más divertidas que viví filmando algo audiovisual, porque Wino está re loco. Sí. Y tiene una voz. Está zarpado. Y la mejor voz del mundo. La mejor voz del mundo. Y dando indicaciones. Sí. No, y es un tipo que a todo el equipo lo está como... Sí. Le está tirando leña para que todo sea zarpado. No, pongamos esto y hagamos esto a los camarógrafos, a los foquistas, a los grips, a los directores de arte. O sea, este... No, espectacular. Ah, bueno, ahí están las producciones. La estética es increíble. Ese, el que se está tocando el ojo, ese es Poli. Ese es Poli Armentano, que es Joaquín Ferreira. Con la camisa rayada. Sí, sí, la estética es divina y cada uno de los capítulos tiene una estética distinta. Son como peliculitas, la verdad. Sí. Qué bueno. Hay una cosa también, pregunta recurrente que tengo para con los actores, pero hay una parte de juego también que te puede ganar o el nivel de profesionalismo, le tenés que poner a esto, te aleja un poco de esas primeras cosas que te acercaron. No, 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 esto se mezclaba, estaba como en el punto exacto entre el profesionalismo porque era mucha letra, era mucha cosa y además tenía que ser muy preciso y muchos juegos, o sea, improvisamos y por eso te digo, nos zarpamos mucho y la verdad que la serie quedó buena. Quedó buena, no queda mal que lo diga yo, pero lo digo también en mucho reconocimiento a Wino y a todo el equipo de trabajo y a toda la gente de Star Plus y de Pampa que produjeron la serie, hubo mucha libertad, muy zarpada y es muy, por lo menos yo creo que es muy distinta a las biopics que uno está acostumbrado a ver. ¿Fue Guille al set? Sí, vino varias veces. ¿Y? ¿Opinaba o estaba de espectador o en una fiesta? Opinaba, estaba ahí en el monitor. Le hizo un regalo de maquilladora. Saludó a todos. Se acordó los nombres de todos, tres horas después. No, no, vino, vino varias veces. No, siempre muy elogioso, estás igual, igual, esto es igual, esta ropa es igual, todo, digo, con el equipo de vestuario, todo, también era muy elogioso con todo eso. Guilleot te metí a un italiano, vos hiciste un Tano hace 2003, hace 21 años, primera participación en la tele, pero tenía una característica del Tano que hacía en un programa que trabajamos juntos, que no sabía una sola palabra de italiano. Entonces cuando decía, no sé, hasta palabras conocidas en italiano, las decía en español con una idea al final. Acá metés algo de italiano, lo incorporaste. Sí, 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 el primer capítulo es todo, de hecho fuimos a grabar a Nápoles y transcurre mucho en Nápoles y yo me empecé, en un momento me empecé a obsesionar con, no, el italiano y la coach de italiano, Wino, esperá que el italiano, Wino, me dijo, no, boludo, escúchame, hacelo como guillote, dale, no rompála, dale, o sea, guillote hacía cualquier cosa, dale, es un juego, dale, dale. Y hablaba en español con alguien. Sí, y la verdad que fuimos por ese lado que es como un cocoliche chantísima, porque además después, bueno, él fue adquiriendo el italiano. Pero contame tu llegada a Napoli, ¿conocías? Conocía, había ido de turista, es una experiencia distinta ir a trabajar, es caótico, como en pocos lugares. Es muy La Boca, se me ocurre, en estética, en las calles de Quilombo. Pero todo más chiquitito y arriba, subidas y bajadas. Y también muy argentino, muy porteño, por lo menos. Muy, muy, muy. No, fue hermoso filmar ahí, la verdad que además ahí terminamos la serie y fue divino. Aparecieron personajes de... Un montón de gente, todos los extras. Todos lo conocían a Diego y a Cosas. Bueno, a Diego ni hablar. Porque ya a Diego, los mayores de, no sé, 35, 40 lo conocen a Diego. No, no, pero hay pibes que tienen 20 años y se llama, ¿cómo te llamas? Diego. Claro, es una religión, ya trascendió a ver... Es una religión, eh. Pará, ¿y Diego en la serie? ¿Qué onda? ¿Cómo se trata el tema de Diego? Se lo nombra. Se lo nombra mucho. ¿Aparece? Está en archivo, no, está siempre, o sea, aparece todo el tiempo como una presencia, pero está siempre fuera de campo. ¿Archivo sí? Sí, archivo sí, archivo sí. Archivo sí, aparece Diego Rulos. Pero no mucho, eh, no mucho. No, la verdad que... ¿Y de fondo un Rulo y vos estás hablando de alguien de Rulos? No. No, 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 no aparece la... Como Alfonsín en 1985. No, no aparece la voz de él, tampoco está. Que me parece que fue una de las mejores decisiones también de la serie. Los guiones son muy divertidos. Yo ya cuando los leí eran muy divertidos. Esta cosa de que todo el tiempo él sabe dónde está Diego. Sabe lo que está pasando y todo, pero él está haciendo su propia vida, tratando de hacer su propia vida, pero todo el tiempo intervenida por la historia con Diego, que es que aparte es una historia de amor. O sea, la serie es un poco una historia de amor. Cien por ciento. Cien por ciento, digamos. Ayer hablamos de las grandes parejas argentinas. Y Diego Guille es una historia de amor. Y encima Guille tiene una... Guillermo Coppola que hizo Juan Minugín acá con nosotros. Tiene una vida extravagante, única e increíble. Pero la de Diego... No, ni a ver. Es como cien veces más increíble y extravagante. Por eso, porque yo, viste, decía, bueno, está bueno, es una serie que hace el foco en el que está al lado, en el que no es el protagonista, pero a la vez Coppola... Se lleva puestos... Es protagonista. O sea, digo, tuvo escándalo, tuvo cárcel, tuvo farándula, tuvo un poco de todo, pero... Estoy pensando que también es una superproducción. Para lo que estoy viendo, de repente, quizás el helicóptero no es tan caro, para mí es como Hollywood, pero hay de todo, se lo ve como muy grande. No, no, por eso decía también, digo, como ponderar lo de Star Plus, lo de Pampa, digo, se pusieron... A tope. Tuvimos mucha libertad para trabajar con mucha... Y que se ve, se ve, se ve porque había mucha cosa. Y Juan, hace muchos años, nada, venías del descueve y hacías una obra, teatro independiente. Yo no sé qué te imaginabas, qué soñabas, si no te lo planteás así, vas viendo, pero viendo el arco que armaste. Por empezar hiciste de todo, pero de todo. Y cuando digo de todo, digo, cine independiente, dirección de películas, Hollywood, Fóculo, Dos Papas, no sé, como... Decime vos un poco, qué te sorprende, qué no, qué buscaste, qué apareció solo. Algo que no te guste. No, bueno, cosas que hice que no me gustan, sí, pero les tengo igual amor. Pero, no, me sorprende... No, qué sé yo, esta experiencia de Coppola fue nueva, fue novedosa. Un poco por Wino, por el estilo de trabajo tan alocado que tiene y tan libre y creativo. Y por hacer un personaje al cual tenía tanto acceso. Como te decía, digo, lo de Bergoglio, fue Los Dos Papas, Hollywood era espectacular, pero yo a Bergoglio mismo no lo tenía. No, yo soy muy... Como muy... A mí me das un guión de un corto... Y el personaje está bueno y me prendo fuego, ¿entendés? Adelante. Es como que me gusta, me sigue entusiasmando mucho actuar. O sea, sigo viajando cuando leo algo, me imagino cómo hacer, qué le está pasando al personaje, por qué hace eso, por qué... Y ya me pierdo en eso. Disfrutás el momento, el oficio lo más. Disfruto, sí, lo disfruto mucho. Después, obviamente, ahora tengo por ahí más posibilidad de elegir entre una producción y otra y, bueno, obviamente, tengo más expectativas con algunas cosas, sin duda. ¿Y dirigir? Y dirigir me encantó y me encanta y tengo un proyecto. Después ya hace tanto tiempo que digo tengo un proyecto. Hace 14 años fue la otra película, por eso. Sí, en el medio codirigí unos capítulos del Marginal, que fue muy lindo, que era tele, que era, digamos, era una serie, era distinto. Lo que me pasó es que después de hacer Vaquero, me empezó a salir también mucho trabajo como actor, que disfruto mucho y mi oficio es la actuación y mi vida y mi economía, todo es la actuación, o sea, no la dirección. La dirección es como una aventura, entonces cada tanto... Y ahora estoy tratando, estoy tratando, pero bueno, también voy a ver cuándo le puedo dejar espacios. Después de hacer Vaquero te eligió McNulty, que era el director que venía. Exacto. Él pensaba que no iba a pasar, bueno, te eligió y ahora... No, no, creo que nombraste el Marginal y no puedo dejar de preguntarte la noticia del Negro Risi, me imagino que no sé cuánto sorprendió, cuánto hablaron entre ustedes, no sé qué tan en contacto están. Pareciera ese tipo de series que quedan todos medio hermanados para siempre, aunque no se hablen. Sí, a mí me sorprendió porque hacía mucho que no hablaba con Claudio. Así que sí, sí, me sorprendió. Además me había sacado, no tenía redes sociales en el teléfono, entonces me enteré por un amigo que me dijo, otro del elenco, que me dijo, che, qué bajón lo de Risi, qué sé yo, y ahí bueno, ya me imaginé todo. Sí, y hablé con algunos de los chicos, sí, un bajón, la verdad que... Sí, no, horrible, horrible, no hay mucho para decir, pero no tener redes en el teléfono me parece un temazo. ¿Por qué? Me parece un temazo, ¿cuándo lo decidiste y por qué lo decidiste? Venía muy saturado, viste, venía dándome ahí como unos rallies de 20, 25 minutos, media hora, sin ni siquiera darme cuenta, y sobre todo más cuando terminaba todo eso, terminaba más angustiado y más ansioso que cuando había empezado. Y sí, de eso se trata un poco. Me generaba como mucha, todo el tiempo pensando que no estaba donde estaba pasando lo que tenía que pasar. No sé, no, no, no me... ¿Bajaste del teléfono? La saqué del teléfono, tengo la cuenta, obviamente. Tenés todo ahí, en una compu o en un iPad, donde sea, tenés. No, 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 cada tanto me la bajo, me bajo la aplicación de nuevo porque tengo que chequear algo puntual, pero tengo una persona que se ocupa, yo le digo, che, subí esto, mandá esto, qué sé yo, ella se ocupa de subir las cosas y qué sé yo, yo a veces... ¿Grabaste un videíto antes? ¿Lo subió una persona ahora? ¿Algo que me va a chequear? No, no, ahora no, ahora al final no lo... No llegamos, no llegamos, no llegamos, no llegamos. No, ahora en estos días que se estrena, este viernes se estrena Coppola, la tengo, la tengo. Pero la verdad es que desde que la saqué, que estuve como un mes sin la red en el teléfono, la miro muchísimo más, muchísimo menos ahora, muchísimo menos. Te sentís bastante mejor. No, mucho mejor, mucho mejor, porque además también hay algo de tener que opinar de todo, todo el tiempo, en el momento... ¿Y te das cuenta? No te perdiste de nada. O sea, te perdiste un montón de cosas, no es perdértela, porque son cosas que vale la pena perderse. Igual te enteras, de lo que te enteras, te enteras. Obvio, obvio, de lo que te interesa, te enteras. De lo que te interesa, te enteras. Entonces, para mí ya me estaba totalmente intoxicado y adicto además, entonces dije, bueno, paro. Yo no sé preguntarte esto porque... Pregunte, pregunte. No, pero puede venir una bola de mierda, por eso no sé. Uy. No, pero te quiero preguntar por... Qué lindo. No, te quiero preguntar por el Inca. Sí, bueno. Porque se anunció que lo desfinanciaban por completo y que quizás se vende el Gomón. Sí. No sé qué es... No, no, no. Y de hecho mañana va a haber una manifestación a las 2 de la tarde, bueno, un encuentro a las 2 de la tarde ahí en la puerta del Gomón. No, a mí me entristece un montón. Me entristece un montón. O sea, me hubiera esperado que obviamente se intervenga, se gestione de una manera distinta y se replantean un montón de cosas que además de hecho había cosas que no estaban funcionando bien. Ahora, desfinanciarlo a mí me parece que es una pérdida para todos. Sobre todo además con un discurso que es lo hacemos por los chicos pobres. A mí eso me parece que no... Me parece que es cínico, que obviamente yo pienso que es mentiroso y que es cínico desde donde se formula porque todo el mundo sabe que no es así, que por hacer menos películas no van a resolver ningún problema. Que al contrario, solamente dejan a un montón de gente que trabaja en la industria cinematográfica, familias, las dejan sin laburo. En un gran momento la industria, para mí. En un gran momento, digo, la verdad que ya no hay, digo, el año pasado Argentina en 1985 estaban nominados Oscars, tenemos una industria espectacular y además, lo del otro día lo escuchaba Kuchewski que decía una cosa que me parecía interesante, era bueno, pero si el chiste es dinamizar la industria, apoyar la industria, la industria cultural es parte de la industria que tenemos en Argentina. Y es de exportación, tenemos actores, directores, películas, maquilladores, en el rubro que quieras tenés gente de nivel internacional. No es solo en el cine, no lo recordamos. No, no, que es un punto interesante cuando se habla de que encender la industria no es solo el campo o una automotriz, la industria del cine es una industria. Sí, el turismo, el cine, hay mil industrias. Pero es una industria, digo, yo no sé exactamente los números, pero son familias y familias que trabajan de esto profesionalmente. Es la misma lógica. Me gusta que dijiste la automotriz y está para el objeto. Sí, sí, sí. Es de las peores y es de las que más dinero genera. Pero eso es como que cada uno va viendo, bueno, de última, uno lo piensa, bueno, le compro el auto a Brasil. Bueno, pero tu vecino labura en la Ford que está en Pacheco, ¿entendés? Entonces, todo eso, y eso pasa con el cine, pasa con los festivales de música, que se decía, bueno, que los municipios no pongan más plata. Bueno, pero también deja laburar el que vende los panchos en la puerta. Y además genera guita. Además turismo de cercanía, negocio. Además nosotros, de verdad, el cine argentino, las series argentinas, los guionistas argentinos, los directores argentinos, no solo el cine, el teatro, la danza, digo, da vuelta por todo el mundo. Todo. Los países, un poco uno los identifica un poco también por la cultura. Cuando uno no sabe nada de un país, probablemente es un país que no ha generado poetas, no ha generado artistas. Entonces uno no conoce. Y sobre todo a mí lo que más me duele es que eso es con un discurso que es, esto es para resolver la pobreza. Sí, sí, sí. Es mentiroso porque no... No es, no funciona. Y con esto termino. Que ni siquiera se maneja el dinero así, no es que saco de acá y lo pongo ahí. Tiene que haber una ley. No es el monópolis. Cada cosa tiene un presupuesto. Son estos tres platos de comida para estos chicos, son por esa vela y que evitan. Además, ¿por qué te pensás que hay más gente que escuchó primero a Johnny Cash antes que a Tahuelpa, a Yupanqui? Y también porque Estados Unidos hizo un trabajo muy grande para que le llegue a todo el mundo. Porque ahí un montón de gente piensa que la Segunda Guerra Mundial la gana Estados Unidos solo por la película de Estados Unidos. Hay mil cosas de la cultura de Estados Unidos que están pensadas de esa manera. Amén, perdón, ¿no? Que el Inca no, porque la verdad que digo, que el Inca nunca, no le pide plata al Estado. No, para nada. No, solamente es una ley del menemismo, una ley, una muy buena ley que hace que, la ley de cine, que hace que la plata del Inca salga de las entradas y de él, bueno, lo que era el Confer, etcétera. Entonces, no es que, digo, porque la otra falacia es, bueno, no, las jubilaciones de no sé quién por la película, no es así, ya se ha repetido 600 millones de veces. Igual ve a Ancópula que no es con la nuestra. Es una producción privada de un personaje público. Un personaje público en una plataforma internacional. Sí, en Star Plaza, a partir del 15, ahora, el viernes, este, no, espectacular. Ya lo viste, viste los seis capítulos. Vi los seis capítulos enteros. Son buenísimos, algunos los vi con mis hijas, este, es para todas, es bastante para muchas ¿Por qué algunos no los viste con Carmela? No, 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 simplemente porque era tipo, che, el uno, yo le dije a Carmela, che, yo el uno ya lo vi tres veces. Bueno, veamos el seis, el seis está buenísimo, nada, este, está, está, está buenísima, la serie está buenísima, se suben todos los capítulos al mismo tiempo, así que. Ah, para hacer maratón, perfecto. Tus hijas, Amanda actúa. Amanda está, sí, acaba de terminar el secundario y está empezando a ir a dar algunos pasos en ese camino, pero también en la universidad y eso. Bien, y digo, ¿cómo llevan? Te miran con naturalidad, te ven disfrazado de guillote, como te hacen todos los chistes que no te hace otro. ¿Tú, el pelo durante la grabación esa te lo llevas a tu casa, el pelo así? ¿El pelo de guillote? Es espectacular. No, esa peluca debe salir más o menos lo que la serie, o sea, que quedó ahí, queda para el museo. No, mis hijas, la más chiquita, Carmela, recién ahora está empezando a ver tipo el marginal y vio un capítulo de Coppola, qué sé yo, se van acercando de a poco. Yo insisto, cero, imagínate. Sí, 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 sí. Bueno, gracias, Juan, el viernes estaremos atentos a ver tu guillote. Bueno, buenísimo. A ver tu guillote, siempre un placer verte. Siempre un placer estar acá con ustedes. Gracias, gracias. Juan Menujín.